Los ejemplares, partida en la Copa Congreso de Angostura, año 2011 en Rancho Alegre, la misma es perfecta. Viene Don Eben en velocidad y toma el primer puesto, ataca por dentro Fantasía Alegre, Noa Noa tercero y Mirenal está en el último puesto. Frente a nosotros, los aplausos del público en la Copa Congreso de Angostura del año 2011 en Rancho Alegre. Don Eben y Noa Noa están peleando la punta. Mientras tanto, Fantasía Alegre está en el tercero y Mirenal, pegado a la baranda, está en el último puesto cuando gira en la curva de la Aurora. La primera curva en Rancho Alegre, 26 segundos, los primeros 400 metros, el tordillo Noa Noa se viene a dominar la carrera. Don Eben a su costado por fuera corre en el segundo lugar. En el tercero, Mirenal, cuarta y última, la yegua Fantasía Alegre. Noa Noa domina por pescuezo a Don Eben cuando van a girar así la curva que conduce a la recta de enfrente. Noa Noa, Don Eben están peleando la punta. Don Eben por fuera, Noa Noa está por dentro. En el tercero, el favorito, Mirenal y en el último está Fantasía Alegre. 56 segundos y cuatro quintos en los 800 metros. 1100 metros para el final en la Copa Congreso de Angostura. Noa Noa, Don Eben siguen peleando y Mirenal viene avanzando con fuerza. Mirenal se incorpora en la lucha contra Noa Noa y Don Eben. En el cuarto está quedando la yegua Fantasía Alegre. Ya pasó el favorito, Mirenal, y se viene a la delantera, al frente, Mirenal. Dejó en el segundo peleando a Noa Noa y a Don Eben y Fantasía Alegre a cuatro cuerpos en el último lugar. Mirenal dominando en 88 para 1200 metros. Comienza a escaparse Mirenal, Don Eben en el segundo. En el tercer puesto, Fantasía Alegre. El tordillo Noa Noa se va al último puesto. Es la Copa Congreso de Angostura, año 2011, último de la triple corona. Mirenal dominando la carrera. Tremenda demostración, Fantasía Alegre viene al segundo junto con Don Eben. Y Noa Noa trata de volver cuando están entrando en la recta final. 114-1 para la milla. Mirenal dominando la carrera. Fantasía Alegre viene por fuera contra el puntero. Mirenal, Don Eben para el tercero. Fantasía Alegre contra Mirenal. Al frente Mirenal, Fantasía Alegre. Y Don Eben por dentro, al frente Mirenal, Fantasía Alegre. A la carga por fuera, la llevo Fantasía Alegre contra Mirenal. Y por dentro, Don Eben, se lo prendió a Don Eben. Número 4. Don Eben, el pupilo de Leymar Soleño. Es el ganador de la carrera sobre Fantasía Alegre y Mirenal. Último Noa Noa. Noa 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 Noa.